Este martes se celebró la sesión número 22 del Consejo Nacional de Economía Productiva en el Palacio de Miraflores, impulsado por el presidente Nicolás Maduro. La jornada estuvo dirigida por el vicepresidente de la Economía Productiva, Miguel Pérez Abad, quien recordó el objetivo fundamental de este consejo. Sean todos bienvenidos al Consejo Nacional de Economía número 22. Hemos trabajado durante varios meses y vamos acumulando un récord importante de este espacio de diálogo productivo convocado por el presidente Nicolás Maduro y cuya función fundamental es activar con mucha fuerza cada uno de esos motores identificados como claves para el desarrollo de la economía nacional. Pérez Abad informó que durante la plenaria se discutieron los avances, proyectos e iniciativas del motor farmacéutico además que la orientación para este próximo semestre está basada en la obtención de resultados en cada uno de los componentes económicos. Igualmente reconoció la labor desarrollada por este consejo y su compromiso con cada uno de los espacios productivos. Piensen bien señales muy claras a cada uno de sus espacios productivos, a las plantas productivas, al sector comercio, servicio, industrial, a los trabajadores y trabajadoras, de los resultados que hemos obtenido en materia de desarrollo de políticas públicas que acompañan al sector productivo venezolano. El ministro destacó la importancia de seguir sumando voluntades para la óptima transformación del modelo productivo venezolano.